Hola, ¿qué tal amigos de Costa Rica? Costa Rica Noticias, hacerla 12 y un minuto. Le damos la bienvenida a esta segunda edición de Costa Rica Noticias. Le saluda Melisa, Valeria y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación en donde le traemos información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle. Recuerde que estamos en vivo a través de la señal abierta de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Además, a través de todas nuestras redes sociales que usted puede observar acá, en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted puede encontrar un enlace con la señal en vivo, así como información relevante de este miércoles 23 de junio. Hoy con muchísima información, como siempre, por supuesto, dándole seguimiento al conocido caso de la cochinilla, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Este miércoles concluyó la presentación de alegatos de parte de defensores y fiscalía en el caso cochinilla. Medidas cautelares se conocerán el sábado. La COVID-19 empieza a darle un respiro a nuestro país. Cifras de muertes y contagios muestran un leve descenso. El Partido de Liberación Nacional terminó el recuento de votos de su convención interna, en la que resultó electo José María Figueres como su candidato presidencial. Y en el ámbito internacional, la ofensiva lanzada por el presidente Daniel Ortega contra sus opositores en Nicaragua alcanza hasta sus exaliados. Y vamos con el detalle de las informaciones. Finalmente, esta mañana finalizó la participación del Ministerio Público y la Defensa en la audiencia para solicitar las medidas cautelares de los 28 sospechosos del caso conocido como cochinilla que se mantienen en las celdas del OIJ. No obstante, la jueza emitirá las medidas cautelares hasta el próximo sábado por la tarde. El detalle de estas informaciones nos los trae nuestra compañera Andrea González desde los tribunales de Goygochen, donde se ha mantenido durante toda esta semana. Muy buenas tardes, Andrea. Adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Nosotros estamos acá en los tribunales de justicia, donde ya son nueve días de la audiencia a la espera de las medidas cautelares para al menos 28 personas que permanecen en las celdas del OIJ. Acá en los tribunales, consecuencia del megaoperativo realizado el lunes 14 de junio por presuntos malversación de fondos en obra pública. En este momento, bueno, ya la Fiscalía, el Ministerio Público, así como la parte de la defensa, ya terminó su exposición finalmente, tras una exposición de nueve días. Y ahora será el turno de la jueza Carolina Lizano para resolver cuáles serán las medidas que ella acogerá y resolverá. Esto lo dará a conocer el próximo sábado hasta la 1 y 30 de la tarde. Esto quiere decir que estas 28 personas continuarán en las celdas del OIJ hasta ese día. Inclusive podría extenderse aún más, ya que la audiencia será, la resolución será en una audiencia de forma oral. Eso permitirá tanto a la defensa como a la Fiscalía plantear apelaciones a la resolución que el mismo tribunal de ese día. Los abogados aseguran que este proceso ha sido bastante extenso, por lo que han presentado ya al menos nueve recursos de avias corpus y también recursos de apelación por el uso de la figura de prisión instrumental, que fue lo que le permitió a doña Carolina extender el proceso durante el tiempo que el tribunal considerara necesario. Veamos lo que nos dijeron los abogados. La resolución se va a dictar de manera oral. Nos convocaron el sábado en la 1 y media de la tarde y presumimos que se va a tardar varias horas en resolver oralmente. ¿Pero que tendría, podría ser a horas? Ir terminando en horas de la noche. Esperamos que la jueza resuelva conforme al mérito de lo que se le ha expuesto por todas las partes y la verdad que no se dicte una prisión preventiva en contra de nuestros clientes. No se ha acogido todavía ningún argumento. O sea, a la jueza le corresponderá valorar de lo que queda de hoy al sábado que se va a dictar la resolución y conforme a lo que se le expuso ella tendrá que tomar una decisión. Hay un recurso de apelación contra la resolución que había dictado la jueza de la prisión instrumental y nos habían indicado que ahora el tribunal de apelación de este circuito iba a señalar la fecha para la apelación. Pero nos quedamos esperando porque no nos han señalado la fecha. Entonces, no sabemos si al final de esa audiencia se irá a señalar después del sábado o antes, pero bueno, hay varias gestiones ahí pendientes de resolución que es importante tenerlas presente. Recordemos también que el día de ayer una de las personas que permanecen acá recluidas, doña Melida Solís, ella es propietaria de la empresa H. Solís, tuvo que ser trasladada a un centro médico. Bueno, a las 8, según su abogado Eric Gatgens, a eso de las 8 de la noche ella regresó aquí a las celdas del OIJ, donde se mantiene estable, se mantiene bien de salud. Y ahí continúa su proceso de reclusión. También esta mañana logramos hablar con el fiscal Glenn Calvo. Él es uno de los seis fiscales que lleva este proceso. Y nos explicó que en su parte del Ministerio Público rechazó la mayoría de los argumentos, de las pruebas que presentó la defensa, debido a que estas no son pertinentes a la investigación, según explicó el fiscal. También afirmaron que la fiscalía presentó una apelación ante las medidas cautelares que dictó el primer juez en los dos casos ya resueltos el sábado anterior. Recordemos que dos de las personas detenidas en el megaoperativo tuvieron que llevar una audiencia separada debido a conflictos con su defensa. Sin embargo, esta diferenciación le permitió tener una resolución mucho más rápida que las 28 personas que continúan acá recluidas. De ellas, la fiscalía había solicitado para uno de ellos prisión preventiva y para la otra medidas alternativas. Sin embargo, el juez de ese caso resolvió dejar en libertad a uno de ellos y al otro asignarle medidas alternativas. Es por esta condición que la fiscalía firma apeló la resolución de este juez. Veamos lo que nos dijo el señor fiscal. La mayoría de la prueba del Ministerio Público se opuso a que se recibiera la prueba porque era prueba que viene posteriormente a la investigación. O sea, lo que se puede llamar, dentro de un proceso penal, es prueba que no es pertinente o que no tiene que ver sobre el tema aprobado. El juez resolvió de forma escrita en una resolución que solo dio dos personas, que ya fue apelada por el Ministerio Público también, bajo el término de ley. Entonces, no sé si ella va a tomar el mismo camino o la va a resolver de forma oral. Se apeló a la solicitud de prisión preventiva y la solicitud de medidas que nosotros tenemos. Ok, en el otro caso, en el funcionario público, ¿qué se solicitó específicamente? Medidas de carácter no privativo de libertad. Básicamente, firmar impedimentos de salida del país, suspensiones de trabajo con el gobierno, el Estado. También siguiendo el paso a este caso de megaoperativo conocido como La Cochinilla, la Asamblea Legislativa decidió iniciar una comisión para investigar, pero en este caso, la parte más política. Y ellos aseguran que no pretenden interferir para nada con el proceso judicial que lleva el OIJ y acá los tribunales. Ellos aseguran que es un proceso en el que pretenden cerrar portillos para evitar que estas condiciones se vuelvan a repetir en la función pública. Veamos lo que nos dijo el diputado Pablo Abarca. Bueno, es un show político si efectivamente empezamos a llamar a los acusados, pero el enfoque, por lo menos que yo quiero imprimirle a esto, no es competir con el proceso judicial, meternos con ellos, eso ya está en el expediente y los tribunales tendrán que tomar decisiones. Por ahora, el enfoque correcto es cómo hacemos para que hagamos cambios legales que incluso impliquen el funcionamiento del CONAVI, del MOP y del Ministerio de Hacienda para evitar que esto no suceda. ¿Estaría llamando a comparecer al ministro? Vamos a evaluar parte de los que son inevitablemente tendrá que venir Contraloría, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, CONAVI, por ahí va a andar. ¿Qué es lo que nos dice? Según datos del OIJ, cada celda tiene un espacio de 250 metros cuadrados en los que pueden ingresar hasta 9 personas, de 3 a 9 personas. Nosotros preparamos una información con este detalle. Los detenidos del caso Cochinilla, entre ellos los empresarios Carlos Cerdas de Meco y Mélida Solís de H. Solís, suman este miércoles 9 días sin literalmente haber visto la luz del sol. Los 28 investigados permanecen bajo el arresto de las celdas del Organismo de Investigación Judicial ubicadas en el sótano del edificio de los Tribunales de Justicia de Goicochea. Permanecen ahí desde su detención el lunes 14 de junio, debido a que aún no han terminado la audiencia para definir si se les impone o no. ¿Medidas cautelares y de qué tipo? Para 14 de ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión preventiva. En dichas celdas no hay patio de luz, como suele haber en una prisión convencional, y a cada persona se le entrega una cobija y un colchón para dormir. Además, mientras estén en esta condición, no pueden recibir comida de afuera. El menú de desayuno, almuerzo y cena es igual para todos, y es el institucional. En el caso de las medicinas, cada médico particular debe enviarlas con recetas, y si no, el médico institucional se las prescribirá. Tampoco pueden recibir visitas de familiares o amigos, ni tienen acceso a los aparatos tecnológicos como computadoras o celulares. Tienen dos horarios de visita para sus abogados entre las 8 y las 10 de la mañana y las 5 y las 8 de la noche. Ahí pueden llevarles cosas básicas como ropa, cepillo de dientes o jabón. Algunos abogados aprovechan las horas de audiencia para llevarles dulces, galletas u otros snacks pequeños. Incluso cuando sus abogados los visitan, no tienen acceso físico porque no pueden ingresar a la celda. Se comunican mediante un teléfono, tal y como se ve en las películas. Esos detalles fueron revelados a Costa Rica Noticias por varios de los abogados que representan a los detenidos en el caso. El criterio de representado, ellos están en hacinamiento porque aproximadamente las celdas miden 5 por 6 y tienen que estar por lo menos ahí unas 10 personas, en la otra 10 y en la celda de mujeres hay 6, 6 personas en una y en la otra como 3, algo así. Por lo menos donde están 3 están más en el aforo, lo cual quiere decir que no se cumple porque el tamaño de la celda debería de ser por lo menos para 5 personas. Ahí mismo, como comprenderán, no solamente es el hacinamiento, sino que ellos comen ahí, hacen sus necesidades básicas ahí mismo. Los litigantes también han manifestado el descontento por las condiciones calificadas como inhumanas en que están sus clientes. A este martes se habían presentado 9 recursos de habeas corpus solicitando su liberación. En las celdas está una ducha, está el inodoro, ahí todo el mundo está viendo lo que el otro está haciendo y ahí mismo comen. O sea, es una cuestión que a estas alturas del siglo a mí me parece que si se trata apenas de sospechosos de delitos, me parece que eso es inhumano. La abogada además denunció inconvenientes con la entrega de medicamentos por parte de los custodios, los que a su criterio violan los protocolos básicos. Los detenidos del caso Cochinilla, entre ellos siete mujeres, están distribuidos en celdas separadas para hombres y mujeres. No obstante, esa celda es compartida por detenidos de otras causas. Bueno, las situaciones son bastante precarias, ¿verdad? Estas celdas no cuentan con las condiciones mínimas, digamos, para garantizar el tema de la salud y el respeto, digamos, de lo que han establecido también los organismos de derechos humanos, de lo que deben de contener las celdas. Y un problema importante es que como son lo que uno podría llamar celdas de transición, es decir, de transición ya hacia cárceles de reclusión, tienen el problema de que llegan muchas personas a veces detenidas en la noche, ¿verdad? Entonces llegan en estados muy deplorables, ¿verdad? A veces llegan personas alcoholizadas, con problemas digestivos, de vómito, etc. Entonces eso genera un problema importante también a nivel de las celdas. Se espera que la audiencia para definir las medidas cautelares de los detenidos concluya a más tardar este viernes. Este es quizá la audiencia más larga que ha tenido el país y esto lo que evidencia también podría ser la dificultad que tiene el sistema para manejar casos como este tipo del megaoperativo conocido como la cochinilla. Ustedes siguen con mucha más información allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González y por supuesto pendientes a lo que sería la resolución de las medidas cautelares el próximo sábado, según informó la jueza del caso. Buenas tardes, Andrea, y muchas gracias. Y siguiendo con el tema, y es que el Código de Ética del Colegio de Ingenieros y Arquitectos establece responsabilidades y sanciones de estos profesionales a quienes incurran en faltas a estas normas. Por ejemplo, señala la inhabilitación de hasta dos años de sus agremiados. El colegio evitó referirse por el momento al caso cochinilla, en donde varios ingenieros son investigados. El colegio de ética profesional del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, es claro en señalar las responsabilidades y sanciones a los profesionales en las respectivas áreas que incurran en faltas a dichas normas. Por el caso cochinilla, la Fiscalía Anticorrupción investiga supuestos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica relacionados con la construcción de obra pública y el mantenimiento de la red vial del país. Varios de los investigados son profesionales en el campo de la ingeniería, principalmente. Por ejemplo, Edgar May Cantillano es ingeniero de proyectos del Consejo Nacional de Vialidad y Abraham Sánchez Castro figura como ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad. En su apartado sobre principios generales, el Código de Ética del CEFIA, en el artículo 2, señala Los miembros incorporados al colegio deben promover y defender la integridad y el honor, así como la dignidad de su profesión. Deben ser honestos e imparciales y servir con fidelidad al público, a sus empleadores y a sus clientes. En el artículo 6 se estipula que los miembros que tengan conocimiento de hechos o condiciones relacionados con sus disciplinas, que en su opinión pongan en peligro los bienes o el bienestar de la colectividad, deberán informar al responsable de esas situaciones o a las autoridades correspondientes. Sobre el capítulo de la dignidad de la profesión, el Código establece en su artículo 15 que no se aceptarán trabajos en condiciones de plazo, honorarios, forma de pago o cualquier otra circunstancia que puedan afectar en forma negativa el criterio profesional o la calidad de los servicios. Sobre las sanciones disciplinarias por incurrir en faltas al Código, se indica en su artículo 21 que éstas serán de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica y que comprenden la amonestación confidencial y la suspensión temporal hasta por dos años. La magnitud de la sanción dependerá de la gravedad de la falta según el documento. Costa Rica Noticias consultó al Colegio de Ingenieros y Arquitectos sobre cuál será el accionar de la entidad, en el caso Cochinilla, y con los agremiados que están siendo investigados por ello. Además, que se nos indicara quiénes de los investigados son miembros activos del colegio. Pero quienes manejan la comunicación de la entidad informaron que se emitirá un comunicado al respecto. Y cambiamos de tema y es que a pesar de que los casos de personas contagiadas por COVID-19 vienen presentando una disminución en las últimas semanas, El país continúa con un índice de riesgo de contagio muy alto y una saturación de las unidades de cuidados intensivos. Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias determinó que la alerta naranja se mantiene para los 82 cantones. San José, Alajuela y Desamparados son los que más casos por COVID-19 registraron en la última semana, lo que equivale a 2.331 personas contagiadas. Actualmente, 451 se encuentran en cuidados intensivos, a pesar de que la capacidad óptima es de 359 unidades, lo que evidencia la condición crítica de saturación hospitalaria que sigue afectando los servicios de salud desde finales del mes de abril. Las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia. Durante la última semana, nuestro país registró más de 10.600 casos positivos por COVID-19. De acuerdo al análisis que ha hecho la Sala de Análisis de Situación de Nivel Nacional, los índices de riesgo por contagio en los territorios siguen siendo altos o muy altos. Y bajo esta condición es que el Centro de Operaciones de Emergencias ha decidido mantener durante la presente semana el estado de alerta naranja para todo el territorio nacional. Es importante recordar que ahora más que nunca tenemos que tratar de mantener el cumplimiento de los protocolos, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el respeto a nuestras burbujas, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones como elementos importantes para que entre todos y todas podamos continuar el combate contra el COVID-19. Y a las 12.21 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de Cámaras Vial SR.com. Ustedes pueden observar el sector de la Rotonda de San Sebastián. Como es habitual a la entrada de la Rotonda, se puede ver un poco de tránsito detenido, sin embargo circula, mientras que por la Ruta 39 se puede observar bastante fluidez vehicular y nada de lluvia. Vemos en pantalla también la Ruta 1 Limonal, el cruce de Limonal, donde se están realizando algunos trabajos en la vía, así que recuerde, si usted va a Ruta Guanacaste debe tomar en cuenta estos trabajos. Ahora volvemos a otra rotonda, pero esta vez a la de la Bandera en San Pedro. En este lugar usted puede observar un poco más de tráfico. Recuerda que también se están realizando algunos arreglos en la zona, así que si tiene que transitar por allí, tome las consideraciones y el tiempo necesario. Por último, la Ruta 1, el sector del Castella. Ahí se repite la dinámica, fluidez vehicular, tanto para quienes ingresan a San José como quienes salen o buscan a la Juela. Así que evitar la velocidad en carretera para evitar accidentes de tránsito. Además, no se reporta lluvia por el momento. 2.23, hacemos nuestra primera pausa, pero le adelantamos que la COVID-19 por fin empieza a darle un respiro a nuestro país. Así lo muestran las cifras de defunciones. Hacemos una pausa y volvemos con el desarrollo de la información. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social. Que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPIMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Todos los martes a partir de la una de la tarde desde Casa Presidencial, la Conferencia de Prensa sobre el Coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Tenemos una compleja relación con la política. Tan compleja que nos cuesta definirla. Pero es parte esencial de lo que somos. Animales Políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición, los martes a las 8 y 30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? En Costa Rica se necesita construir más de 30.000 viviendas nuevas para solventar el déficit avistacional que enfrentamos y cerca de 300.000 no tienen el mantenimiento adecuado, lo cual suma más a ese déficit de vivienda que tenemos en Costa Rica. En lo cual el tema de la vivienda de bienestar social es sumamente importante porque es darle techo a la gente que más lo necesita. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñenos. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12.25 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este miércoles. La compra, ustedes la pueden observar, en 613 colones con 89 céntimos y la venta en 621 colones con 41 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y como lo veíamos antes de la pausa, autoridades de salud informaron que el número de fallecimientos diarios por COVID-19 comienza a mostrar una disminución al igual que los nuevos contagios. Aunado a estas buenas noticias, la Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer que ya un millón y medio de personas han sido inmunizadas contra el SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud anunció que para la semana epidemiológica 24 se presentó una disminución del 9% de los nuevos casos de COVID-19. En los que respecta a fallecimientos, la semana del 6 al 12 de junio contabilizó 171 decesos, mientras que del 13 al 19 de junio sumamos 144 muertes, lo que notaba un promedio diario de 20 personas que perdieron la vida con relación al COVID-19. Según la entidad, para este martes 22 de junio se registraron 1.525 nuevos casos de COVID-19, 16 fallecimientos y se mantienen 1.145 personas hospitalizadas, de ellas 8 en centros privados. Del total de hospitalizados están 450 en UCI y 693 en salón. Por su parte, los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social registran la colocación de 2.331.030 vacunas contra la COVID-19, según datos del Sistema Integrado de Vacunas, con corte al lunes 21 de junio. El 88% de la población mayor de 58 años, el grupo 2, según la priorización de la Comisión Nacional de Vacunas, ya cuenta con al menos una dosis de vacuna contra COVID-19 y 795.063 personas ya completaron su esquema de vacunación. Esto es un dato importante porque la vacunación, como todos sabemos, es una herramienta complementaria a todas las otras medidas que como población hemos implementado para prevenir la transmisión de la enfermedad de COVID. Si vemos el avance por grupo sería así, el grupo 1, 237.172 dosis, el grupo 2, 1.396.399 vacunas, el grupo 3, 659.586 dosis, el grupo 4, 26.084 inmunizaciones, mientras que el grupo 5, 11.789 dosis. En la caja señalan que solo la semana anterior se registró la colocación de 180.510 dosis y aseguran que esta semana se mantiene la colocación de inmunizaciones contra la COVID-19 en la mayoría de áreas de salud del país. Y con el fin de crear un registro de quienes se vacunaron contra la COVID-19 en el extranjero, el Ministerio de Salud insta a estas personas a suministrar esa información de forma voluntaria llenando una encuesta. Salud ya prepara una base de datos con la información de quienes viajaron del 1 de marzo al 9 de junio, según dijo la vocera de Vigilancia de la Salud, Melisa Ramírez. La funcionaria aseguró que la encuesta será enviada a partir de jueves 24 de junio hasta el jueves 8 de julio a más de 60.000 personas. Agregó que desde el pasado 10 de junio y hasta el 21 de junio, unas 24 personas que ingresaron al país ya indicaron que obtuvieron su vacunación contra la enfermedad en el extranjero. Se le enviará vía correo electrónico a más de 60.000 personas que viajaron en el periodo entre el 1 de marzo y el 9 de junio. Esta encuesta es completamente voluntaria y es importante indicar que no recolecta ningún dato nominal de las personas que la vayan a completar. Y se imagina cambiar todos sus hábitos, bañarse hasta cuatro veces al día, no comer en 12 horas o vivir con miedo. Esto es parte de lo que vive el personal de salud que atiende la pandemia en nuestro país más de un año después de que llegó el COVID-19 a nuestras vidas. Hoy en nuestra sección Voces desde el epicentro le vamos a contar la vivencia de Graciela, encargada de limpieza de una UCI. Para nosotros es difícil un día a día aquí porque vemos los pacientes como se agravan. Sabemos que los pacientes al llegar a cuidados intensivos son parte de nosotros y al ver que no salen, que pierden la batalla contra la vida, eso nos duele porque sea como sea los vemos día a día. Las casas de nosotros han cambiado todo el protocolo, llegamos a la casa, nos tenemos que bañar, tenemos que usar alcohol, desinfectante para zapatos, muchas cosas han cambiado. Incluso acá en el hospital tenemos que estarnos bañando diariamente. Es desgastante, yo creo que es más desgastante emocionalmente que físicamente. Hace un par de días hubo un ingreso acá en helicóptero y no había espacio. Yo tenía el día libre, pero estaba en mi casa viendo las noticias. Eso me devastó, me devastó de verdad completamente al punto de que lloré, que no podía, no podía. Yo decía, señor, ¿por qué tantas cosas? O sea, ya es momento, la gente está muriendo, hay suficiente gente muriendo, no hay espacio. Tanto así que se han habilitado otras áreas del hospital para cuidados del COVID. Entonces eso le duele a uno mucho. Se da uno cuenta de que los médicos, enfermeros, asistentes, el personal de limpieza están haciendo las cosas bien. Y eso es gratificante para nosotros, con solo el hecho de estarlos viendo todos los días, de que salen adelante. Y eso es gratificante. 12 y 33, hacemos nuevamente una pausa, pero adelantamos que el recuento de votos del PLN da cuenta de que 430 mil personas participaron en la convención interna. Hacemos una pausa, venimos con la información en vivo. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas en la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas. Los grandes goles. Las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021. Con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán. De México, Alexander Ramírez. Y de Colombia, Rafael Cuellar. El golazo. En nuestro espacio Arte 13 presentamos el segundo concierto de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional 2021. Este domingo 27 de junio a las 2 y 30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine en Cortos presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Tenía equipos que iba a necesitar para grabación y los pronósticos del clima me dejaban así en el limbo. El jueves 24 de junio a las 9 y 15 de la noche. Y el domingo 27 a las 11 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Por celebración del mes del medio ambiente, en nuestro espacio Documentales UNED, presentamos Somos el cambio climático. El miércoles 23 de junio a las 9 y 30 de la noche. Y el sábado 26 a las 4 y 30 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. 12 y 36. Gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Como lo decíamos antes de la pausa, 430.947 personas votaron en las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional el pasado domingo 6 de junio, en donde quedó electo como candidato José María Figueres con el 35.7% de los votos. Melani Corrales nos informa en vivo desde el Balcón Verde. Muy buenas tardes, Melani. Adelante. Hola, Melisa. Muy buenas tardes. Así es. Ya el Partido de Liberación Nacional terminó el corteo de los votos y tiene los datos más precisos de los resultados de esta convención interna que se realizó el pasado 6 de junio, donde quedó electo como candidato José María Figueres. Y precisamente vamos a hablar con doña Sandra Herrera, quien es del Tribunal de Elecciones Internas del Partido de Liberación Nacional, quien nos va a comentar cuáles son esos datos ya firmes que quedaron posterior a esta elección. Y decía usted ahora que votaron más de 430.000 personas. ¿Era lo que esperaban o era menos de lo que esperaban? Bueno, el Tribunal de Elecciones Internas, sin duda alguna, se encuentra muy complacido con la elección de un proceso electoral totalmente atípico por situación de la pandemia. Creo que el volumen de votación fue superior, sin duda, al esperado. Creo que no existía una forma exacta de determinar la cantidad de personas que se acercarían a los centros de votación. Pero bueno, agradecemos muchísimo a la cantidad de personas inscritas. Fueron más de 18.000 personas costarricenses, liberacionistas que presentaron sus nombres para pertenecer a una papeleta sea cantonal o sea individual. En el caso de la votación fueron más de 430.000 votos, prácticamente 431.000 votos en total los emitidos. De esos, un 35.86 fueron para el candidato José María Figueres, un 26.31 fue para el señor Rolando Arayamonje, un 15.31 fue para Roberto Hernán Thompson Tunchacón, 13.40 fue para Carlos Ricardo Benavides Jiménez, un 6.6 fue para el señor Claudio Alberto Alpizar Otoya. No hay duda de que esta votación marca un proceso diferente porque fuimos el primer partido político en realizar una convención electoral abierta en tiempos de pandemia y con las medidas del caso, con nuestros delegados COVID, nuestros delegados del tribunal presentes en todos los cantones del país, sin duda fue un proceso para sentirnos muy, muy satisfechos. Perfecto, muchas gracias, doña Sandra Guerra. Y precisamente vamos a ampliar también con la presidenta del partido de Liberación Nacional, doña Katia Rivera. Doña Katia, ¿qué sigue ahora? ¿Cuándo ya se van a poder empezar a conocer, por ejemplo, posibles candidatos a ocupar una curula en las próximas elecciones? Bueno, bien, hay que recordar que nosotros llevamos una cadena de eventos para poder llegar hasta la conformación de esa Asamblea Nacional. Ya ahorita, con el cierre que hacemos hoy, ¿verdad?, a tener ya los datos oficiales de este escrutinio, lo que viene es la convocatoria hacia las asambleas cantonales. Ese es como el arranque de esta nueva fase. De ahí se estarían escogiendo las personas delegadas que van hacia una asamblea provincial para terminar en la conformación de esa Asamblea Nacional. Y entonces pasamos de esas 20 mil personas inscritas en el mes de marzo para los procesos distritales y las elecciones de movimientos y sectores, hasta llegar a una conformación de 139 personas en la Asamblea Nacional hacia el mes de septiembre. Es ahí donde se hace la ratificación de nuestro candidato y la elección de las personas candidatas a las diputaciones. Ahora bien, el candidato electo obtuvo 35% de los votos. ¿Cómo hacer para que esto se proyecte en la elección nacional, para acercar a la gente a Liberación Indígena? Bueno, creo que lo primero que vemos de forma muy exitosa es ver la forma en que se desarrolló este proceso de elecciones internas. Fue un llamado que hicimos desde el principio a que la propuesta fuera lo que reinara. Y uno puede tener disensos, y disensos muy positivos, ¿verdad?, en donde hay un encuentro de ideas. Creo que hoy la sociedad costarricense lo que requiere es volver a creer en la práctica política, en cómo podemos desarrollar esta de una forma constructiva. Y eso es lo que Liberación Nacional tiene que hacer. Y ya con nuestro candidato, con don José María Figueres, lo que queremos es este planteamiento muy claro de cuál va a ser el camino de la reactivación económica y la inclusión social en Costa Rica. Perfecto. Muchas gracias a doña Katia Rivera, la presidenta del Partido de Liberación Nacional, y a doña Sandra Herbera, también, que nos comentaba un poco sobre estos datos, la información que tengo del Balcón Verde. Melissa, vuelvo con usted a darles tu buen estado. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales, que nos informa desde el Balcón Verde. Y recordarles que este domingo también será la convención interna del Partido de Unidad Social Cristiana, y tendremos una transmisión en vivo para que, igual que lo hicimos con Liberación Nacional, usted pueda informarse de quién será el próximo candidato presidencial del Partido de Unidad Social Cristiana. Muy buenas tardes, Melanie. Gracias. Y hasta ahora dejamos la información nacional para hacer un repaso por las noticias deportivas de mano de nuestro compañero Gerardo Cotto. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, por dicha. Aquí estamos. Bienvenidos a los deportes, amigos. Antes de arrancar, nada más decirles que ya se jugaron dos partidos de la Eurocopa. Ganó España 5 a 0 sobre el Slovakia, clasifica y también Suecia ha ganado. Así que los dos están clasificados a la siguiente ronda. Habrá más partidos a partir de la una. Alemania, Hungría y Francia, Portugal. También Copa América con Brasil, Colombia en horas de la tarde-noche. Por ahora vamos a hablar del plano internacional, o más bien del plano local, porque Marvin Angulo iniciará una nueva temporada con varias metas. Ser más estable en las alineaciones del Zapriza y llegar a los 100 goles en la primera división. Marvin Angulo se prepara para una nueva temporada en el Zapriza. El volante espera retomar protagonismo y ser más constante en las alineaciones del equipo, así como hacer con su club una campaña más estable. Saber que ya llevo bastante tiempo aquí en el equipo y hay que seguir haciendo las cosas bien para poder seguir haciendo historia y sobre todo ganando títulos, que es lo que la institución siempre anhela y la afición, que siempre está ahí apoyándonos y exigiéndonos para poder ser los mejores. Angulo reconoce que el clausura 2021 ya es historia, pero que el aficionado no ha olvidado lo difícil y amargo que fue el torneo en su etapa regular. En Zapriza lo que siempre aspira es hacer muchos títulos, ganar y sobre todo independientemente de la situación que se vaya a tener en el torneo, la gente es muy exigente y nos dimos cuenta en este torneo pasado que a pesar de que no ganábamos, no ganábamos, llevamos más de 11 partidos sin ganar y la gente aún así nos exigía y es parte de la historia de Zapriza y de lo que significa Zapriza. Marvin Angulo acumula 473 juegos en primera división, ha anotado 93 goles y de ellos 63 los hizo con el Zapriza. En la acera del frente, Alajuelense realiza la pretemporada con el objetivo de dejar atrás el fracaso del certamen anterior y con la meta de volver a ganar el Campeonato Nacional y la Liga con Kaká. Todavía con el recuerdo fresco y la herida abierta tras el descalabro en la fase final del torneo anterior, la Liga inició la pretemporada con la meta de lavarse la cara y pelear por todos los campeonatos en los que participe. Aún con varias ausencias en el plantel debido a vacaciones de algunos jugadores, el técnico Andrés Carevic prepara el equipo de cara a la Supercopa, en la que enfrentará a Zapriza en el mes de julio, el inicio del torneo de apertura 2021 en agosto y la Liga con Kaká, donde empezará su participación en septiembre. El presidente Manudo Fernando Ocampo aseguró que hicieron un análisis de lo sucedido en la clausura, donde fueron líderes de principio y fin y llegaron invictos a la semifinal, donde cayeron derrotados ante Zapriza en una serie desastrosa donde sus principales líderes, Brian Ruiz y Leonel Moreira, tuvieron fallos imperdonables. Ahora, según el jerarca, buscarán no volver a vivir un fracaso de este tipo. Nosotros en todas las competencias que participamos, asumimos con la mayor seriedad, lo que estamos obviamente buscando es lograr los objetivos que nos hemos planteado, que solamente ganar esas competiciones. Y bueno, a partir de ahí seguir participando cada vez con un buen suceso en otras competencias internacionales. La verdad es que hay que ir paso a paso, nos enfocamos en el partido que sigue. Acá tenemos un torneo que es la Recopa, con un partido donde obviamente el objetivo es ganarlo. A la Juelense mantendrá el grueso de su planilla. A hoy solo se ha dado la salida de Junior Díaz, quien acabó contrato, y del portero Miguel Ajú y el atacante Giancarlo Castro, quienes salieron a préstamo Jicaral y Pérez León respectivamente. Ante la posible venta al extranjero de jugadores como Alonso Martínez y Júrgens Montenegro, Ocampo aseguró que no han recibido ofertas por ellos, por lo que es poco probable que salgan del plantel. Mientras no haya salidas, no habrá fichajes. Por el momento, la única novedad sería la del joven Andrés Gómez, quien llegó el torneo pasado procedente de Guadalupe, pero quien no ha podido debutar debido a una operación de la rodilla. El atacante ya está en la fase final de la recuperación y podría incorporarse pronto a los trabajos del equipo. Cambiamos de tema, seguimos con excelentes noticias para el deporte nacional. Tenemos un clasificado más a Juegos Olímpicos, así lo anunció el Comité Olímpico Nacional. Se trata del Yudoka y a Ignacio Sancho, que clasifica a los Juegos de Tokio según el ranking mundial. El tico se ubica en la posición 69 del planeta con 814 puntos. Al no ser superado por ningún otro Yudoka y sin más torneos por disputar, Sancho se deja a la plaza y se convierte en el onceavo representante de Costa Rica en la cita olímpica. La plaza continental se otorga para el Yudoka con mejor ranking de países sin clasificados en una categoría, al ser noveno entre 10 beneficiados panamericanos con 814 puntos en total, contando sus seis mejores torneos entre 2019 y 2021, y los seis mejores de 2018-2019. Para lograr la puntuación, Ignacio tuvo una serie de destacadas participaciones durante las últimas semanas. Por ejemplo, hace un mes derrotó con un punto de oro al brasileño William Lima, campeón panamericano en menos 66 kilogramos. Asimismo, Sancho en el Open Panamericano de Guayaquil, derrotó a Lenin Preciado y Bayron Guillén de Ecuador. Preciado también es campeón panamericano y está en la posición 22 del ranking. Además, para ese torneo ya estaba clasificado a los Juegos Olímpicos con la confirmación de Ignacio, la delegación de Costa Rica crece a 11 atletas. Al principio les hablaba de la Copa América y es que Colombia y Brasil jugarán esta noche. Tendrán el platillo principal de una jornada doble en la máxima competencia de selecciones de nuestro continente. Colombia se juega su última carta en la fase de grupos de la Copa América. La selección cafetera se enfrenta el miércoles a Brasil en Río de Janeiro en la cuarta fecha de esta ronda. En la quinta jornada les toca descansar, por lo que deberán sellar su boleto a cuartos de final si no quieren depender de nadie más. Los colombianos marchan en segundo lugar del grupo B con cuatro puntos. Con una victoria o un empate garantizan su clasificación. La derrota por sí sola no es sinónimo de eliminación, pero complicaría el camino a cuartos. Brasil en tanto, clasificado desde la segunda jornada, arrastra ocho triunfos seguidos en partidos oficiales y ha mostrado un nivel superior al resto de las selecciones sudamericanas, pero su reto será evitar el exceso de confianza. En el otro encuentro de la jornada, Perú y Ecuador se miden en Goiana, ambos con hambre de triunfo. Los incas quieren aprovechar el impulso que les dio su victoria ante Colombia, que les devolvió al ruedo, tras ser goleados por Brasil en el debut. Ecuador, por su parte, está obligado a sumar tres puntos y no quiere hacer las maletas de regreso a casa. La tricolor arrancó con una derrota ante Colombia y luego sumó un empate con Venezuela. Cierra la fase de grupos con Brasil, por lo que no tiene más opción que derrotar a Perú. Bien, con eso terminamos los deportes, amigos. Mi estimada Melissa, pues habrá fútbol toda la tarde para quienes quieran ver Eurocopa y Copa América. Inspirados a los que les guste el fútbol. Por supuesto, yo quisiera algo soplado. Compre panromides. Muchas gracias, Melissa. Lita tarde, hasta luego. Hacemos una pausa, pero le contamos que la ofensiva lanzada por el presidente Daniel Ortega contra sus opositores alcanza incluso a sus excompañeros de lucha. Hacemos una pausa y venimos con una historia que refleja esta gran paradoja del vecino país. El mejor resumen de la Copa América dos mil veintiuno. El golazo. En el siglo XIX surgió un movimiento llamado jazz. Una mezcla de muchos géneros musicales, influenciados por sonidos afrodescendientes en Norteamérica y por supuesto el sonido de las grandes orquestas europeas. Un especial musical dedicado a un género muy querido. Jazz entre nos. El viernes 25 de junio a las 9 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Presentamos Caso Próvolo, el Instituto del Silencio. Porque nosotros sufrimos muchos daños, o sea, demasiado sufrimos. Un documental argentino que denuncia la violación en un colegio privado. Esto tiene que llegar a buen puerto en impartir justicia y en develar todos los problemas. Este domingo 27 de junio a las 9 de la noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 12 y 52 y nos trasladamos al ámbito internacional. Cristiana Tinoco, hija del ex vicecanciller de Nicaragua, Víctor Tinoco, que luchó junto a Daniel Ortega en la Revolución Sandinista, califica de paradójico el arresto de su padre, uno de los 18 opositores detenidos en el país a cinco meses de las elecciones. Y esta foto, pues que es... Víctor Tinoco luchó junto a Daniel Ortega en la Revolución Sandinista de Nicaragua, pero ahora este excamarada del presidente está detenido, acusado de traición a la patria. Su hija, Cristian Tinoco, una paciente de cáncer, relató a la AFP la redada policial ocurrida la semana pasada en su casa de Managua. Y comenzaban a revisar papel por papel, papel por papel. O sea, mi padre luchó junto a ellos, ¿verdad?, para que se liberara nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza, por todos los secuestros que está haciendo. Además de Tinoco, también han sido arrestados los exguerrilleros Dora María Telles y Hugo Torres. Juntos forman parte de una lista de 19 opositores nicaragüenses, incluidos cinco aspirantes a la presidencia, que han sido detenidos en el país, acusados de tramar un golpe de Estado contra Ortega. La comunidad internacional señala al mandatario de estar limpiando el camino para buscar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre. Es realmente paradójico y es para mí muy doloroso porque nosotras, desde nuestra niñez, éramos consideradas sandinistas, pertenecíamos en nuestro corazón al Frente Sandinista y a los ideales sandinistas, pero para mí actualmente el Frente Sandinista ya no es lo que fue en un principio. Ha sido secuestrado el partido por Daniel Ortega y en el partido lo que se hace es lo que diga la familia Ortega Murillo. El gobierno niega que los arrestos obedezcan a razones políticas, sino que se han producido por delitos vinculados con terrorismo que menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a Nicaragua un cambio urgente y liberar a los opositores, mientras que la ONG Human Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión sobre Ortega. El presidente, en el poder desde 2007, ha sido acusado de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gobierno en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según activistas. Indígenas y policías brasileños se enfrentaron el martes con flechas, bombas y gas lacrimógeno en las afueras del Congreso en Brasilia. Choques entre indígenas y policías a las afueras del Congreso de Brasil. Miembros de grupos originarios y de la policía se enfrentaron el martes en Brasilia, en lo que el departamento de prensa de la Cámara de Diputados describió como un intento de invasión, en el que tres uniformados resultaron heridos con flechas, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con bombas de estruendo y gas lacrimógeno. Sin embargo, los indígenas sostienen que la protesta era pacífica y que fue reprimida de manera brutal. No duró ni un minuto. Cuando llegamos al lugar, a la entrada del anexo 2, fuimos atacados con balas de goma y gas pimienta. En ese momento hubo una confrontación entre indígenas y policías. El aparato estatal utilizó una fuerza desproporcionada. Tenemos dos indígenas hospitalizados. Los enfrentamientos obligaron a suspender la sesión de la Comisión Parlamentaria que discutía un proyecto de ley, rechazado por los indígenas, que altera las reglas de delimitación de sus tierras ancestrales. Entre otras medidas, la norma transfiere del Ejecutivo a Legislativo el proceso de demarcación de esos territorios, y los indígenas temen que los cambios permitan la explotación comercial de las reservas naturales. El derecho de los indígenas a vivir y ocupar sus territorios ancestrales está consagrado en la Constitución, pero se ve amenazado por la tala y la minería ilegales. Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Jair Bolsonaro ha defendido la apertura de tierras indígenas y áreas protegidas para la explotación de recursos. Y Argentina logró un acuerdo con el Club de París que le permitirá evitar un cumplimiento de pagos el próximo 31 de julio y le implicará un alivio temporal de unos 2.000 millones de dólares. Argentina logró un acuerdo con el Club de París para evitar el default en julio. Entre hoy y el 31 de marzo del 2022, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares que estaban programados, se hará frente a un pago o un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares, lo que implica un alivio financiero para Argentina de 2.000 millones de dólares. Guzmán señaló que aún no están completamente definidas las nuevas fechas del pago, que constituye el último tramo de una deuda renegociada en 2014. Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y hubiese generado más inestabilidad macroeconómica en general. Argentina reestructuró el año pasado unos 66.000 millones de dólares de acreencias comunistas privados y negocia con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa crediticio que reemplace el suscrito en 2018, por el cual debe unos 44.000 millones de dólares. Este año Argentina ha cancelado al FMI 600 millones de dólares en intereses de su deuda. Aún tiene que pagar cerca de 5.000 millones de dólares en intereses y vencimientos de capital en 2021 y persiste en plazos por casi 40.000 millones de dólares entre 2022 y 2023, mientras el país atraviesa su tercer año de recesión y se encuentra excluido del mercado de capitales en plena pandemia de coronavirus. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. A continuación, Soluciones del 13. Hola, qué gusto recibirlos otra vez acá en Soluciones del 13. Les contamos que el Instituto Nacional de las Mujeres acogió a 300 empresarias del país para ayudarlas a recompartir su negocio de cara a lo que viene después de la pandemia. No se pierda todos los detalles de esta gran iniciativa más adelante. Y como en todos los programas, le traemos más iniciativas solidarias y buenas noticias. Empezamos. El Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron el programa Red Sofía, una iniciativa para garantizar la seguridad y disfrute de las mujeres viajeras en Costa Rica. La Red Sofía es el primer distintivo con enfoque de género en la industria turística del país, que garantiza la sensibilización sobre las necesidades de las turistas durante su estancia en territorio nacional. Las empresas que se afilien al programa se capacitarán y se convertirán en promotoras del programa. Un sello visible en sus establecimientos identificará a las empresas comprometidas con la Red Sofía. La descripción para las capacitaciones a empresas y personal turístico se encuentra en el siguiente enlace que aparece en pantalla. Para más información, puede escribir a la dirección de correo redsofia.com. Según datos del ICT, en 2019, las viajeras en solitario representaron el 15.8% del total de llegadas de no residentes vía aérea, lo que representa un estimado de 381.448 mujeres movilizándose por el territorio nacional. Del 26 de agosto al 5 de septiembre se realizará una fiesta dancística en el Teatro Nacional de Costa Rica, bajo el lema Estrena Danza Convergencia de Movimiento. Serán cuatro festivales de danza juntos. El Festival de Corógrafos Graciela Moreno, Festival Internacional de Danza NCNA, Certamen La Semilla, Danza en Microspacios, y el Encuentro de Solos Hecho a Mano. La temporada se presentará al público de manera presencial y virtual, y se proyectará también su transmisión a través de la Televisión Nacional. Desde el Teatro Nacional comunicaron que la realización de Estrena Danza busca fortalecer la alianza con tres festivales independientes, a fin de constituir una temporada que estimule el desarrollo del arte escénica y contribuya a la reactivación económica del sector cultural. El 16 de junio inició un ciclo de foros virtuales con especialistas de la Universidad Nacional, quienes aportarán herramientas para la elaboración del duelo y el manejo de la ansiedad y el estrés, además de la depresión en el marco de la campaña Unámonos contra la COVID-19. Los foros tratan sobre las diferentes formas en que la pandemia afecta emocional y psicológicamente a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o se han visto afectados por otras situaciones relacionadas con la pandemia. El próximo foro, Reflexiones en tiempos de COVID-19, la ansiedad, emoción incomprendida, se realizará el 6 de julio de 10 de la mañana a 12 de mediodía, y usted podrá ingresar.